Ven, ven, ven a los suelos, ven Ven, ven, ven a robarte a mí Ven, ven, ven a los suelos, ven Ven, ven, ven a robarte a mí Uy, es que se va el sol no te abrigo pa' que no hay gente Ven, 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 ven a los suelos, ven, ven, ven El señor de Ferre también va a cantar y su esposa Así que va a querer Usted dígame cuál quieres y ahorita se la ponen Ay, es conmigo Que apoya la en mi ojo Uuuuh, uuuuh, uuuuh ¡Bravo! Obtenamos tomar música, agradezco los aplausos ¡Bravo! 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 Usted dígame cuál quieres y ahorita se la ponen A ver, que se va el sol no te abrigo pa' que no hay gente ¿Dónde está el tutorial y me ven? ¡Dónde está el tutorial y me ven! ¡Dónde está el tutorial y me ven! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ven, ven, ven a los suelos, ven!